Somos la divina, somos un canto de amor, queremos ser esa voz que llevas dentro de ti. Somos la divina, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón. La divina, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Somos una gran familia, somos la fe en el de Dios. Para llegar a ti, para servirte Señor, darte de nosotros lo mejor. Somos la divina. Somos la divina. Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está juntada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Encomendamos en esta Eucaristía a todos ustedes, queridos hermanos que nos escuchan por Radio Natividad Y nos siguen por las redes sociales, se unen a nosotros a la oración de la Santa Eucaristía Encomendamos también a las personas que han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Cada una de sus intenciones, dificultades, algún problema, dificultad que podamos tener nosotros Encomendamos en las manos del Señor También para colocar nuestra vida en ofrenda al Señor Y vivir esta Eucaristía Oramos por la paz en Jerusalén y de todo Israel Oramos para que nuestro Creador Todopoderoso El Señor mueva los corazones de su pueblo A aquellas personas que están colaborando, los benefactores de Radio Natividad Y también para que muchas personas puedan aportar para esta buena obra Que es la emisora Radio Natividad Para que el Señor suscite, siga suscitando benefactores para esta casa Esta emisora que es también una obra de Dios Poder llegar a tantas personas y para eso pues los recursos son necesarios Y oramos por esas personas que nos están colaborando Y por quienes nos van a seguir colaborando También damos gracias a Dios, al Señor por los tres años de vida De Aitana de Jesús Araque Sánchez Para que el Señor le siga bendiciendo Le bendiga en todo momento Pueda en su corazón tener a gratitud al Señor por el don de la vida Oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos De Monseñor Roberto Arellano El Padre Stephen Harni Monseñor Raúl Méndez Moncada El Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera José Famparo García Sánchez A sus 18 años Ana Rita Alejandra Casilda Miriam Gregorio Luis Pérez Milton Parra Alirio Vivas Adela Méndez Miguel Ramírez Joan Alfredo Ramírez García En su primer día de novenario Erick Romero En su primer día de novena También encomendamos a todos nuestros familiares Que han partido a la eternidad Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad 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 Oremos Dios nuestro Fuerza de todos los que en ti confían Ayúdanos con tu gracia Sin la cual nada puede nuestra humana debilidad Para que podamos ser fieles En la observancia de tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia Pues En medio de las pruebas y de los sufrimientos Ha sido inmensa su alegría Y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad Somos testigos de que han hecho lo que podían Y más de lo que podían Espontáneamente Nos pedían con mucha insistencia El favor de participar en la ayuda a los hermanos Y superando nuestras esperanzas Se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros Tal como Dios lo quería De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad Puesto que Él la había comenzado Y ya que ustedes se distinguen en todo En fe En palabra En sabiduría En diligencia para todo y en amor hacia nosotros Distínganse también ahora por su generosidad No se lo estamos ordenando Solo queremos comprobar Mediante su interés por los demás Que tan sincero es su amor Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Se hizo pobre por ustedes Para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza Palabra de Dios Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Cantaré y tocaré para mi Dios Mientras yo exista Alaba alma mía al Señor Dichoso aquel que es auxiliado Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob Y pone su esperanza en el Señor Su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto en él encierra Alaba alma mía al Señor El Señor siempre es fiel a su palabra Y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos Y libera al cautivo Alaba alma mía al Señor Abre el Señor los ojos de los ciegos Y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo Y toma al forastero a su cuidado Alaba alma mía al Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes que se dijo Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen Y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia Sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman A los que los aman ¿Qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos Y si saludan tan solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen eso mismo los paganos Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ustedes, queridos hermanos Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Lo que nos dice el Señor Nos dice el Señor en el Evangelio Y es el llamado que hace radical, fuerte, universal El Señor que se dirige San Mateo A todos el Evangelio de los gentiles De la universalidad Que es para todos Este imperativo del Señor Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Y lo podemos nosotros, queridos hermanos Comprender incluso en esa expresión universal Que ha declarado el Concilio Vaticano II Cuando llama en la Constitución Apostólica Lumen Gentium Que habla de la llamada universal A la santidad, magisterio de la Iglesia Y es que constantemente Nosotros tenemos que reflexionar Queridos hermanos Que todos estamos llamados a ser santos Que no es una exclusividad Simplemente de aquellos Que han sido llamados a la vida consagrada Que también tienen a doble título Ese imperativo del Señor Que les llama a ser santos Y no es simplemente para nosotros Que hemos sido llamados al Sacramento del Orden A tener un servicio específico en la Iglesia Que también estamos llamados a ser santos Si no es un llamado para todos Para todos en nuestra condición A veces nosotros decimos Bueno, ¿por qué quieres ser sacerdote? ¿Por qué quiero ser santo? Sí, pues está bien Pero la llamada a la santidad No me viene a mí Por tener una llamada a la vocación sacerdotal Y un autor decía precisamente Si está llamado para ser sacerdote ¿Por qué no santo? Y si no va a ser santo ¿Para qué ser sacerdote? Pero el llamado a la santidad Es un llamado universal Para todos nosotros estamos llamados Ya incluso desde el bautismo Nosotros en nuestra condición Y no quiere decir que hay diversos santos De diversas categorías Unos más que otros Porque es religiosa O porque es casado O porque es soltero No, todos vamos Buscamos la santidad De nuestra condición De consagrados en el Sacramento del Bautismo Ya esa consagración Estamos a pleno título Vivir nosotros Esa llamada que el Señor nos hace Ustedes pues sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Y el Evangelio nos da a nosotros Ya unas indicaciones precisas Para este llamado que nos hace Y consiste precisamente en vivir En nuestra Las cosas ordinarias Hacerlas extraordinarias ¿Qué hace de extraordinario? Nos dice el Señor en el Evangelio Nos hace esa pregunta Porque a veces consideramos nosotros Que ser santo Es tener nosotros quizás Esos dones extraordinarios Que tuvieron algunos santos San Antonio de Padua Que se acercaba ya A predicar en el mar Y salían los peces a escucharle O que Los Santa Rita de Casia Que tenían unos dones extraordinarios Y pues son dones específicos Que han sido reservidos Algunos fieles En la iglesia Concretamente Pero ellos no fueron santos Por eso San Antonio de Padua No fue santo Porque le predicaba a los peces Y ellos le escuchaban La palabra de Dios Fue santo Precisamente porque Vivió su vocación Vocación bautismal A plenitud Porque buscaba la perfección También en lo que realizaba En las cosas de cada día Y entonces así nosotros Estamos llamados también A vivir Eso extraordinario Que nos dice el Señor En el Evangelio Las cosas ordinarias Que hacemos Todos los días Vivir esa extraordinariedad Allí En las cosas bien hechas En la casa En los quehaceres En el trabajo En nuestra responsabilidad Por eso el Señor Nosotros tendríamos que preguntarnos ¿Qué hacemos de extraordinario? Si simplemente Hacemos las cosas Por rutina O hacemos el bien Al quien nos lo hace Simplemente O hay algo de extraordinariedad Porque el Señor Ya nos está invitando Quien precisamente Ese llamado para todo Lo específico De un cristiano Vivir esas cosas Extraordinarias Y esas no las encontramos En el Evangelio Que dice el Señor Han oído ustedes Que se dijo Esto es propio también Del Evangelio de San Mateo Han oído ustedes Que se dijo Las así llamadas Y conocidas Antítesis Han oído ustedes Que se dijo Pero luego dice el Señor Pero yo Les digo Yo en cambio Les digo Aquí hay una novedad Y es que la perfección A la que nos llama el Señor No es esa perfección Que está buscada A fuerza de la ley Y aquí si Hago un paréntesis Para estar muy atentos Porque nosotros Tenemos que también Acercarnos A la palabra de Dios Leer la palabra de Dios A la luz de Cristo A la luz del Señor Porque si no Tendemos A colocar sectores Y nos quedamos Solo con el Antiguo Testamento Solo con tradiciones Que estaban en el Antiguo Testamento Porque el Señor nos dice Han oído ustedes Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Yo en cambio Le digo Va mucho más allá El cristiano Lee la palabra de Dios Desde Cristo Comprende la palabra de Dios Desde Cristo Desde el Señor Porque si no Nos quedamos incompletos Esto por Tener esta amplitud De saber que nosotros Cristianos Tenemos que llegar A la palabra de Dios Es En Cristo Ella contiene Es palabra del Señor El verbo encarnado Pero es contemplando Al Señor Por eso los evangelios Nos cuentan Nos narran Los hechos Dichos De Jesús Y esto Precisamente para entender Porque si no Terminamos Nosotros Nos quedamos Con las tradiciones Antiguas Han oído ustedes Que se dijo Y nos damos el paso A abrir A la gracia Abrirnos a la gracia Del Señor Que nos hace vivir De una manera nueva Los mandamientos Y los preceptos Que el Señor Nos está pidiendo Bien Pero esa extraordinariedad Que nos pide el Señor De ser perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Va mucho más allá Incluso radical Porque el Señor Nos dice Amen a sus enemigos Y aquí si Para nosotros Ya se nos complica Porque quizás Amar a aquellos Que nos hacen bien Es muy fácil Para nosotros La familia Aquellos que están en torno El cristiano Está llamado A ser una persona Que ama a todos No tiene una exclusividad No tiene Porque ¿Qué hay de extraordinario? ¿Qué hay de común? Sino va Ama a todos Incluso va mucho más allá Porque el enemigo Es aquel Que está más lejos De nosotros El enemigo Es aquel Que nosotros queremos En realidad Que esté más lejos Incluso el corazón Es aquel Que no queremos Ni siquiera pensar En esa persona Porque lo sentimos Como enemigo Y por lo tanto Ya tan solo el pensarlo Nos da así como escalofrío Mejor lo alejamos Entre lejos Mejor Amen a sus enemigos Implican Esa cercanía Que nosotros Tenemos que tener Para con todos Amen A sus enemigos Hagan el bien A los que los odian Y rueguen Por los que los persiguen Y calumnian Para que sean Hijos de su Padre Celestial Esto es La vida cristiana Esa extraordinaridad A la que nosotros Estamos llamados Vivir Ese mandamiento Del amor Mucho más amplio No le amamos Porque son nuestros enemigos No Le amamos Porque también Son hijos de Dios Porque también Están llamados A la salvación Porque son mis hermanos Por eso yo tengo Que amarles No en cuanto A su condición De ser enemigos nuestros Sino de luchar Y luego Queridos hermanos Pues Dar a veces También Esos pasos Que se nos dan A nosotros En la vida Y que nos bloquean Muchas veces Dice el Señor En el Evangelio Si ustedes aman A los que lo aman Que recompensa Merecen No hacen eso mismo Los publicanos Y si saluda Tan solo a sus hermanos Que hacen de extraordinario No hacen lo mismo Los paganos Y allí El Señor Los insiste Precisamente En ello Y es que Queridos hermanos Necesitamos nosotros Dar siempre Un paso Mucho más Adelante En ese Amar a nuestros enemigos En ese Reconciliarnos En ese Luchar Que presupone También la justicia Porque en ciertos casos Pues no se puede amar A una persona Si no antes Está precisamente La justicia Porque el amor Va mucho más allá Y el amor Presupone La justicia Como igualmente La misericordia No podemos hablar De misericordia Cuando no hay justicia La misericordia Da el paso Más allá de la justicia Pero la presupone Si la misericordia Opaca O destruye La justicia Pues no es Misericordia Pero eso Dar ese paso Más allá Que nos pide el Señor En el Evangelio Y a veces Se crean En nuestro entorno Incluso entre nuestra familia Ciertos rencores Ciertas situaciones Que nos impiden A nosotros Dar un paso Adelante Para reconciliarnos Cuantas familias Entre hermanos Que pasó Alguna situación Hace tres años Cuatro Cinco años Diez años No sabemos cuánto Y no se hablan Entre hermanos Ni se dirigen a palabra Ni se saludan Entre ellos Hace poco Esta semana Celebrábamos El día del padre Y también Cuántos padres De familia Que no podían Compartir con sus hijos Porque si venía Este hijo Yo no iba Y si iba Este otro No iba Pasan así En torno a la familia Divisiones total Porque se crean Esos rencores En el corazón Que destruyen Que hacen De extraordinario Nos pregunta El Señor Nos hace esa pregunta Amen a sus enemigos Dar ese paso Que recompensa Merecen Dice el Señor Si saludan Tan solo A sus hermanos Y a veces Es dar ese paso De humildad Es ese paso De acercarnos Ese paso A veces De un silencio A veces De un mensaje De una mirada Pero sobre todo Nos ha de tener A nosotros Esa actitud De amar Completamente Entregarnos A los demás Con ese amor Sobre buenos Y sobre malos Como hace Nuestro padre celestial Que hace salir Su sol Sobre buenos Y los malos Y manda Su lluvia Sobre justos Y los injustos Pues así Queridos hermanos En esta participación De vivir nosotros También Esa propiedad Propia Esa propiedad Única Del Señor De santidad De la cual Nosotros somos Partícipes Por la gracia Que nos ha sido Dada Pues es la insistencia A nosotros Corresponder Lo que el Señor Nos pide Sean perfectos Como su padre Celestial Es perfecto Amén Elevemos nuestras Súplicas Al Señor Por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga Anunciando la palabra De Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por los pastores De la iglesia Al Papa Francisco Por nuestros obispos Mario del Valle Juan Alberto Los sacerdotes Para que el Señor Les reafirme Su vocación Y podamos perseverar En el camino De la santidad Roguemos al Señor Por las autoridades Civiles Para que trabajen Siempre En la justicia Para que perseveren Buscando El bien común Para que Se destruyan Aquellas situaciones De injusticia De enemistades Que hay muchas veces En las autoridades Dañando así El bien Público Del país Roguemos al Señor Oremos al Señor Por aquellos que están Solos Los ancianos Aquellos que están En una enfermedad Aquellos que están Pasando momentos De dolor Para que Nuestra oración De cercanía Para con ellos Podamos Encontrar Del Señor El alivio Y el consuelo Roguemos al Señor Oremos al Señor Por todos los benefactores De Radio Natividad Para que también El Señor Siga suscitando La generosidad A muchas personas A colaborar Con este medio Con este instrumento De seguir Anunciando La palabra de Dios Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos En modo particular Por quienes hemos encomendado En esta Eucaristía Roguemos al Señor Por todos nosotros Queridos hermanos Por quienes nos escuchan Por Radio Natividad Por quienes estamos aquí reunidos Para que podamos Responder al Señor Con fidelidad Al llamado De la santidad Al llamado De la perfección Para que Vivamos auténticamente Nuestra fe cristiana Creciendo en las virtudes De la fe La esperanza De la caridad Y creciendo cada vez más En ese deseo De ser santos Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Vuestro Señor Amén Es lo que quieras Conmigo Es lo que quieras De mí Si yo te ofrezco Mi vida Yo me rindo Ante Ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A Ti Señor A Ti Señor Es Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Este pan y vino Que será tu cuerpo Mi sangre Es Jesús Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A Ti Señor Es Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Este pan y vino Que será tu cuerpo Mi sangre Es Jesús Te entrego Oren hermanos Para que este sacrificio Mio y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado Al hombre El pan Que lo alimenta Y el sacramento Que le da nueva vida Haz que nunca llegue A faltarnos Este sustento Del cuerpo Y del espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad En verdad es justo Darte gracias Y deber nuestro Alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno De todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca a todo hombre Que sufre en su cuerpo O en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso Cuando nos vemos sumergidos En la noche del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu hijo muerto Y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cales Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cales de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Y los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo y mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo Ten piedad, curtero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, prepara a este corazón para recibirte en cuerpo y sangre. Señor, derrama tu gracia sobre mí para estar libre y entregarme a ti. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí en un amor eterno. Eres un misterio, tú me llenas a mí, oh principio y fin. Eres lo que anhelo, lo que más deseo. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí en un amor eterno. Eres un misterio, tú me llenas a mí, oh principio y fin. Eres lo que más deseo. Eres lo que anhelo, lo que más deseo. Lo que más deseo. Cuando te consumo a ti, me consumes a mí en un amor eterno. Eres un misterio, tú me llenas a mí, oh principio y fin. Eres lo que anhelo, lo que más deseo. Lo que más deseo. Lo que más deseo. Lo que más deseo. El mal de Cristo, santifícame. Cillerato de Cristo, sí, te salva, Dios mío. CINEMATIÓN Eres lo que más deseo. Eres de Cristo, sámame, sangre de Cristo. Cristo, confórtame como en Jesús, óyeme y dentro de tus chacas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame arriba a ti, para que con tus santos te alame, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, podamos nosotros perseverar en lo que el Señor nos pide, ese llamado a la santidad, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto, nos dice el Señor. Podamos nosotros permanecer respondiéndole al Señor cada vez más en la fidelidad, en nuestro compromiso de cada día. A esa llamada que el Señor nos hace a ser santos, a participar, vivir nuestra vida cristiana a plenitud. Ser santos es ser feliz, es ser feliz en nuestra condición, en nuestro estado, en el que nos encontramos, en nuestra vida descubriendo las cosas extraordinarias que hacemos todos los días. Hacer eso ordinario, extraordinario, es lo que nos pide el Señor, esas cosas ordinarias. Si nosotros no aprendemos a encontrar al Señor en las cosas ordinarias que hacemos todos los días, nunca le vamos a encontrar. No esperemos un evento extraordinario que no le vamos a encontrar. Si no le sabemos reconocer en lo que hacemos todos los días, mucho menos en un evento extraordinario. Por eso, pidamos a María Santísima que ella nos bendiga, que podamos nosotros vivir, ella que es santa, ella que es la toda santa, que supo la llena de gracia, la llama el Evangelio de San Lucas, que nos bendiga y que nosotros podamos responder a ese llamado de santidad. Y también a nuestra Madre Celestial, pues encomendamos a Aitana de Jesús Araqui hoy en su cumpleaños para que el Señor la bendiga y la bendiga y pueda ella seguir perseverando y creciendo en esa vida de santidad que recibió también en el sacramento del bautismo. Y por ustedes, queridos benefactores de Radio Natividad, por aquellos benefactores también que hacen posible que nosotros podamos llevar adelante esta obra como es la emisora Radio Natividad y hace posible que estos espacios de santidad, porque también podríamos decir que la emisora Radio Natividad se transforma para nosotros en un instrumento en el cual nosotros podemos encontrar a Dios en la programación, en los horarios que nos tienen en la oración, en la Santa Eucaristía, en el Santo Rosario, que nosotros podamos, pues, ayudar con todo lo que podamos con nuestro corazón. Por eso, todas estas intenciones se las encomendamos a nuestra Madre María Santísima. Dios te salve, María. Quiena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Gracias, Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María, Madre de Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entorno.